Ok amigos, el día de hoy vamos a hacer un nuevo si me río compro algo y en esta ocasión estamos en un video especial porque por cada vez que me ría voy a comprar tacos. Así es, algo que ya hemos hecho un par de veces antes, sin embargo en esta ocasión me voy a ir hasta México para comprarlos. Así es, voy a comprar los verdaderos tacos. Así que empecemos. Le descargo el TikTok a mi abuela, sus estados de Whatsapp. No te voy a mentir, tranquilamente serían los estados de mi abuelita, pero me aguanté la risa así que estamos bien. Qué bonitos ojos tienes, quiero chuparte el pene. Está cerca de diciembre, ojalá no te enfermes y que no te difiere para que tú me lo entiernes. ¿Cómo? ¿Para que tú me lo entiernes, dice? Ah caray, ah caray. Ah caray, no sabía que esas canciones les gustaba a Kino cantar. Qué bonitos ojos tienes, quiero chuparte el pene. Ok, vamos un taquito, vamos un taquito. Premio o castigo, he de decir. A quien no le gustan unos tacos, a mí me encantan, así que vamos uno. Ello gays, todavía había listo de top 5 horse. Número 5, horse mad. No, amigo, what the fuck? No, amigo, si no estaba solido. Número 3, horse ereción. Número 2, horse speat. Honorable menitión. Oh Wanda, ¿por qué W se escreve con D? Me responde así. Número 1, horse escape. Ojo. No. Se dio cuenta, el caballito reflexionó y dijo. Espérate, espérate, espérate. ¿Por qué soy yo el que está siguiendo este humano cuando yo me lo puedo pasear a él? ¿Sabes? Digo, cayó en cuenta de la realidad el caballito, amigo. Bueno, eso no me parece muy profesional, pero bueno. Mi primera chamba. Me acuerdo el día que de la chamba yo me enamoré. Mi viejo llegó sonriendo, me di... ¿Qué? No puede ser, amigo. Mi primera chamba. No puede ser, amigo. Me acuerdo el día que de la chamba yo me enamoré. Mi viejo llegó sonriendo, me di... Ay, no puede ser, amigo. No puede ser. Ok, vamos dos taquitos. Vamos dos taquitos. Unos ricos dos taquitos. Marte aguacero y vea, tumbó un árbol. Hay un árbol caído que nos estaba obstacul... Obstaculí... Bueno. Obstaculando la vía. Y vea, se cayeron las cuerdas y eso... No, qué miedo que eso de pronto nos... El eco truque y... ¿Qué? Y nos está muy, muy miedoso. Yo creo que me va a tocar tomar... Me tocar... Me tacan... Me tocar... No, me va a tomar mejor una seta... Bueno, le recostaba, le recostaba la verdad. Yo cuando tenía que exponer... Yo cuando intenté levantarme las 6 a.m. No. ¿Qué te pasa? Rodi, Rodi. Rodolfín. Rodolfín. Rodolfo. ¡Rodolfo! ¡Rodolfo! ¿Rodolfo? Está muerto. No respira. ¿Rodolfo? A ver. Sí, respira. Respira. O sea, que está bien. ¡Rodolfo! ¡Ah! Bueno, el Rodolfo estaba en su sueño más profundo, amigo. Literalmente, ¿eh? Literalmente, Rodolfo estaba soñando a quién sabe con qué, amigo. Con el cuentito de los tres cerditos. Porque, de verdad, tremendo sueño profundo estaba el Rodolfo. ¡Ah! Pero tú tienes los... Yo soy... Yo soy... Mojojo... ¿Por qué? No, más. Se acaba de acordar que así se lleva... Que así se lleva así el Mojojojo, men. No, perdón, men. No, men. No, men. No, no, no. No, por eso, men. De que no. Ah, pero tú tienes los... Yo soy... Mojojojo. No, qué hijo de puta, amigo. Qué hijo de puta. Ok, ok. Bueno, vamos tres. Vamos tres. Cuando te sientas triste, recuerdo esta frase de Winston Churchill. That is what we're going to try to do. Ah, pues... Amigo, me siento bien. Me siento bien, ¿eh? Sí sirve la frase. Sí sirve la frase. Pa... Pa... Pa recordar, amigos. Pa recordar, ¿eh? Toda y we había listo de top 5 Roblox. Número 5. Roblox accident. No, no, no. Esos siempre me dan risa a mí, men. No sé por qué. Número 4. Roblox fail. No, no. Ay, men, esto es muy bueno. Número 3. Roblox dance. Ay, ala, a ver... Número 2. Ay, cómo lo mueven, men. Ojo, la broca. Número 1. Roblox juzgare. Ay, sí, era un jumpscare, amigo. Oye, pero nunca hay jumpscares en estos videos reales, hermano. Me reí, así que unos... Cuatro taquitos, cuatro taquitos. Motivación extrema. Que tiene un hijo con otro cabrón. Ay, no. No, perdón. No, ma, lo destruiste, men. Lo destruiste. Que tiene un hijo con otro cabrón. Ay, no. No, perdón. Lo destruiste, hermano. Era motivarlo, no destruirle los sentimientos, hermano. Free Fire corre peligro de desaparecer. Por favor, no quiero que me abandones. No, no quiero estar contigo. Bueno, los estados de mi primito. Qué bueno que no tengo primos. Oiga, muchachos, ¿les han dicho que están molitos? No. Se arreglen, se empendejan. Ay, qué chidiago. Qué verga, qué verga le pasaba, men. Qué verga le pasaba, what the fuck. Mira, pedí un agua de limón, pero se me hace que me la hicieron caliente. Mira. Amigo, al inicio, este... Al inicio, escuché otras cosas. Otras cosas. Pero yo creo que esto parte de la imaginación, muchachos. Hubo un... ¡Levántate! ¡Levántate! ¡De pie, muchacho! ¡De pie! Hubo muy hijos de... ¡Madre! Yo, ¿por qué ya nadie confiará en mí? Yo haciendo bromitas inofensivas. Va a salir un screamer, ¿no? Estoy seguro que va a salir un screamer. No, ma. No, no. Estaba segurísimo que iba a pasar eso. Qué desgraciado, amigo. No, pobrecita, amigo. Pobrecita. No, 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 no. Perdí al bebé, lanzaguisantes. Y me enteré que te acuestas con Crazy Dave. ¡Lo siento! Que seas feliz con Crazy Dave. Adiós. Adiós, zumbito. ¿Pasa algo, lanza? Creo que necesito un discosur. Las historias del swarming, amigo. Las historias de Wattpad. Las historias de... Ay, ay, ay. No puedo creerlo, amigo. No puedo creerlo. Bueno, bueno, bueno. Una gran historia. Ojalá ver la segunda parte pronto. Ah, pero tú tienes los... Me queda un por ciento. Estoy cansado, jefe. No me río porque así yo jugaba a fútbol con mis zapatos en situaciones similares. Así que no me río. ¿Qué estás haciendo, chamaco? Una emotiza, una emotiza insana. No puede ser, amigo. La emotiza. Ay, está muy bueno, men. Está muy bueno, está muy bueno. Ya no quiero más tacos, men. Cuatro tacos y es bastante para mí, la verdad. Estoy flaquito, men. Que no como tanto. Mi primera chamba. Mi viejo llegó sonriendo. Me dijo que yo ya chambie. No, pero... ¿Cómo se le cayó? No, amigo. Mi viejo llegó sonriendo. Me dijo que yo ya chambie. No, amigo. Porecita. Ok, amigos. Pues cinco taquitos. Vámonos a México. Bueno, amigos. Llegamos aquí al Airbnb. A ver si es que nos abren. Ay, sale, sale. Sale una. Sí, sí, da gusto, menos. Ok, amigos. Ya tengo aquí mis ricos tacos. Son unos tres taquitos. Sé que ahorita se ven un poco raros porque no tienen nada. Tipo acá, aparte, me dan lo que viene siendo la cosa para armar, digamos, el taco. ¿Por qué me lo dan separado? Pues porque, obviamente, al traerlo acá, llega frío. Entonces, de esta manera lo puedo calentar. Y luego le pongo esto, que es, pues, limón y todas esas cositas. Y, pues, queda rico, ¿sabes? Además, también tengo nada más y nada menos que su respectivo guacamole, que me encanta. La verdad, me he vuelto adicto del guacamole. Encima, con los tacos, quedan riquísimos. Se preguntarán por qué estás aquí en tu setup de siempre. Y nada, les voy a ser sinceros, amigos. Estoy aquí y no grabando desde México porque no pude grabar. Tipo, comí un montón de tacos en México con suaring y con todos mis amigos. Pero no pude grabar, amigo. No pude grabar ni una sola vez porque me olvidé. Literalmente estaba disfrutando tanto los días que me olvidé de grabar. Así que dije, mira, me consigo estos tacos que sí están hechos por gente de México, literalmente. Y son los más cercanos que hay a los tacos reales de México en sabor. Así que nada, me los voy a armar y les voy a enseñar cómo se ven armaditos. Bueno, más o menos. Ok, chequense. Ya los he armado un ratito y más o menos se ven así. Creo que están piolas. ¡Ay, qué rico! A ver, no sé. Sé que luego siempre van a criticar los tacos, pero no les voy a mentir que estos están bien ricos, amigo. Realmente sí se parecen mucho a los de allá de México. Y de hecho, a esto le falta todavía el guacamole que, como les digo, al menos a mí personalmente me encantan mucho los tacos con el guacamole. Es como la combinación más deliciosa que existe, hermano. Así que le voy a poner el guacamole y si me disculpan, me voy a disfrutar de mis ricos tacos. Así que nada, dejen su like para más si me río compro algo. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós.